Es que no tendrías que haber declarado que estábamos juntos el día que murió Gabriel. Nada de esto habría pasado. ¿Pero qué querías ir a la cárcel? Estás tonto. Tenías que haberlo dicho tú, desde el principio. No quería exponerte. Ni mucho menos que tu familia supiera que habíamos vuelto. No quería meterte en problemas. Bueno, no hay que lamentarse más del pasado. Hay que mirar el presente. Y el presente es que estamos tú y yo juntos ahora aquí. Gracias.